Cuéntame cómo fue tu última conversación con Pedro Sánchez. No le he contado, no... Bueno, yo subí con el coche a Moncloa, con el discurso en el móvil, para imprimirlo. Le llamé a Marta Fernández, a una gran amiga periodista, y dije, míralo, está bien escrito, está perfecto, Max. Y se lo envié a otro amigo que ya no lo ves, y dije, voy a dimitir, y entré a Moncloa, me dijeron que se espere. Me esperé en una sala de al lado, que se me hizo eterna, se me hizo eterna. Me hice un selfie en un cuadro que hay en esa sala, en un cuadro azul, pero mirando al cristal, miré el cristal, la foto la guardo, es un cuadro azul, se me ve difuso como estaba yo en ese momento, y entré a hablar con él. Voy a decirle, me voy, no pasa nada. Lo que me resultó paradójico es que en lugar de ni un confío, ni bueno, pues ha sido... Empezó a hablar de él, de cómo se le vería la historia en el futuro. Palabras que hace poco ahora dirán, le da una puñalada a Maxi Huerta, al diario.es. No, empezó a hablar de a todos acaban mal en política, mira cómo acabó Zapatero, mira cómo acabó Aznar, mira cómo acabó González, de mí, ¿qué dirán? Y yo, me daban ganas de decir, padre, que estoy hablando yo, déjeme hablar. Sí, y me dijo eso, por eso no me sorprendió lo del otro día, yo ya lo había escuchado. Yo no, yo, esto no es dardos a tal, ni esas cosas. Hay que justificarse todo el rato, como diría Delval. Pero... Es que es verdad. ¿Pero qué es lo que pasó? Es que no me he enterado de lo que dijo el otro día, de lo que pasó el otro día. ¿Quién? Delval o Pedro. ¿Eh? Delval o Pedro. No, no, Juan Delval lo sé todo, creo. Vamos, es lo que hacen los jóvenes. No, que el otro... ¿Que Pedro dijo algo o pasó algo? Ah, fue algo, hablaba de que la historia me recordará como tal. Ah, vale, vale. Ah, qué horror... Ya te he entendido. Y todo el mundo hizo muchas columnas respecto a esa frase. Y yo me acordé que ya me la había dicho a mí. Que ya me había dicho en aquella charla de tú a tú, en la que me pidió que me callara y todo, me dijo... Siempre que se levantó y empezó a hablar de Rajoy y de todo. ¿Ves qué mal acaban todos? ¿De mí qué dirán? ¿Cómo me hablan? ¿Qué dirá de mí la historia? Me bajé con unas ganas de dimitir. Claro. Entiendo. Meto un poco de humor para que no... No, no, está muy bien que desengrases porque está la cosa... Que, claro. Tremenda. Tremenda.